A lo largo de la avenida, colectivos y organizaciones sociales expusieron los 14 hechos victimizantes ocurridos en el país y las diferentes rutas de atención con el fin de sensibilizar a los ciudadanos. Estamos hablando de desplazamiento forzado, de masacres, de lesiones personales, de confinamiento, de uso y utilización de minas antipersonales. Cada una entonces de las estaciones le enuncia a la ciudadanía cuáles son esos hechos atroces que ocurrieron, pero además también los sensibiliza y les da información sobre cada una de las rutas para acceder a los diferentes servicios y derechos. Con carteles, fotografías y puestas en escena, víctimas del conflicto y desaparición forzada expusieron las acciones que vienen desarrollando como un sinónimo de lucha contra el olvido de sus seres queridos, muchos de quienes hasta la fecha siguen sin tener información de su paradero. Nosotros pertenecemos al hecho victimizante de desaparición forzada. El grupo desde adentro tiene un performance que se llama Los Cinco Elementos, el verde, la tierra, los que nos tienen en las fosas. Mostrando a la comunidad, muchos de ellos víctimas, las organizaciones y el trabajo que venimos haciendo. Y en nuestro caso exponiendo la Galería de la Memoria como una forma de lucha contra el olvido. Nosotros estamos con paz y esperanza. Allí se trabaja la reconciliación, la esperanza, la paz sobre el perdón. Desde los colectivos continúa el llamado por el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.